Llegó el mayor de Suecia. En esta oportunidad, los mejores jugadores del mundo de Siege han arribado en tierras escandinavas. Un país conocido no solo por su naturaleza, sino también por los patrimonios históricos que traen sus tierras y cultura. Abróchense los cinturones porque este rápido tour por Suecia está por comenzar. Ok, los jugadores están en Suecia, pero ¿dónde se encuentra este país? Suecia se encuentra ubicado en Europa, más exactamente en la península escandinava, rodeado de sus países hermanos como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, entre otros. Si vemos las banderas de estos países nórdicos, ustedes pueden ver que todas tienen diseños muy similares. No sabemos por qué, si porque les gustan las cruces o solo porque decidieron robarse el diseño para molestar a sus países hermanos. Pero realmente, ¿qué tan lejos estamos de Suecia? Si lo calculamos en cansitos de un metro con 60 centímetros, tendríamos que tener 7.890.000 cansitos uno acostado al lado del otro para poder llegar. Y en caso de salir de la Ciudad de México, necesitaríamos alrededor de 5.973.750 cansitos. Ahora que ya sabemos dónde está Suecia, veamos un poco de lo que podemos encontrar en el país escandinavo. Una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente si hablamos de Suecia son las auroras boreales, su bandera, los gnomos, las casitas de jengibre que forman parte de la Navidad y el gran Zlatan Ibrahimovic. Pero si vamos un poco más a fondo, también podemos encontrar delicias en la gastronomía, como por ejemplo, el pan sueco, el gravatlax, el smorgasbord y el schuglabull. Que si son tan ricos como difíciles de pronunciar, seguro que no tendríamos problema alguno por degustar estas delicias. Pero no todo es comida y deportes en Suecia. También los paisajes hermosos que nos brinda este exterreno vikingo, trae consigo más de 100.000 lagos a lo largo de toda la península. Justamente por eso la capital de Suecia, Estocolmo, es conocida como la Venecia del Norte, por sus 12 islas, 42 puentes y más de 24.000 islas. Llegó el momento de finalizar este video no sin antes conocer un poco de la cultura sueca. Empezando por el Festival del Cangrejo. Sí, el Festival del Cangrejo. Una celebración gastronómica tradicional del verano en los países nórdicos cerca del último cuatrimestre del año. Al igual que el Día de Todos los Santos, que se celebra un sábado entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, es una festividad cristiana dedicada a las personas fallecidas. Muchos suecos acuden al cementerio para encender una vela al lado de la tumba de familiares y amigos, recordándonos un poco al Día de Muertos en México. Después de ver todo esto, al igual que con el video de Brasil para la Copa Elite 6, podemos decir que Suecia es otra joya mundial que nos estará abriendo sus puertas para ser la sede del último Major de este 2021 a partir del 8 de noviembre. Prepárate para vivir las partidas más emocionantes como siempre por Rainbow Six Latam. Aerolíneas Cancito les avisa que nuestro siguiente destino está muy cerca.